ya estamos de vuelta en la intel extreme masters de katowice royal de competición internacional de fortnite madre mía clean qué partidas hemos tenido esta última ha sido increíble qué nivelazo qué nivelazo vamos viendo un poquito como como los españoles van subiendo en la tabla poco a poco poco a poco como poco a poco y además y además les tenemos por encima del puesto 40 tenemos a lolito y a isma en el puesto pues 37 más o menos llamar que a rius en el 34 así que bueno lo veremos un poquito más tarde pero antes vamos a ver un pequeño vídeo no sobre mira jugador de fanatic los nervios en los leyes no comenta comenta motor un jugador ya experimentado demostrando su fuerza demostrando su poderío como siempre está fuerte motor y las típicas imágenes no bonitas y motor que además les comenta que practica mucho con metro en el playground en el patio de juegos por supuesto también en partidas en scrims así que bueno un jugador que le gusta mucho el competitivo y que además tiene muy buen nivel porque es uno de los pilares del competidor en europa también por ejemplo en los costes para que hay que usar para jugar con las mejores personas del mundo juguetea con la llama pero bueno aparte de juguetear con la llama que le gusta mucho y comenta un poco que también utiliza las partidas personalizadas el emparejamiento personalizado y cuando tiene la oportunidad pues monta de torneos o partidas para toda la comunidad competitiva los dos jugadores que también aportan muchísimo a la comunidad competitiva y veíamos ahí los trofeos ahí lo veíamos clean madre mía el ambiente que hay ahora mismo en katowice en esta competición internacional de fortnite increíble también la experiencia no estar ahí y por supuesto que hay muchos duos que a favor bueno pues no están riendo al mejor nivel precisamente pues por eso no por los nervios por la presencia por porque no es lo mismo estar jugando en tu casa que estás jugando delante de tanta gente y con tantos jugadores tan buenos exacto esos nervios además para muchos de ellos que haya alguno como milán que acaba de cumplir los 16 tiene que ser la primera la primera vez compitiendo y la primera vez compitiendo en un escenario delante de un montón de gente sabiendo que te están retransmitiendo controlar esos nervios es muy 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 difícil muy difícil claro yo yo con 16 años clean no sé tú pero yo con 16 años no sé estaba jugando con los amigos al fútbol o alguna cosa no estaba compitiendo esto a estos niveles entonces bueno los tiempos cambian y claro un chico de así de 16 años que juegue en un presencial con tanta gente pues la presión al final no es fácil de llevar no es complicado es complicado yo con 16 también estaba estudiando estudiando ni me planteaba poder llegar a ser un jugador pues bueno ahí lo tenemos hablando un poco de la clasificación vemos que vénix y ceckro siguen arriba con 323 puntos seguido de zay y saf con 292 y aspect y animal con 250 clean vemos un poco como vénix y ceckro se empiezan a distanciar más de más de 50 puntos con el tercero es mucha mucha diferencia bastante diferencia vemos ahí a kripa y boyer veamos también a dos duos europeos no en el puesto 4 y 5 como era jams y ceck y vemos a kripa y boyer a billes y kinsell veamos a varios europeos ahí veíamos también a viha y kofi en el puesto 11 pero aquí tú que han bajado a puesto 12 dimo y bis el puesto 13 de big que estaba en el puesto 14 no de big y vato bueno a ver qué pasa no yo creo que todavía es verdad que hay bastante diferencia entre el primero y el segundo esos 50 puntos pero bueno vamos a ver como como que pasa en el día en el día de hoy las partidas que restan y por supuesto también tenemos mañana más competición siete siete partidas mañana y hoy que aún quedan partidas todavía pueden pasar aún podemos ver a vénix y hacerlo en el top 7 yo creo que van a bajar de 7 1 espero empiezan a coger distancia pero pero cuidado hoy es que tienen el día también bueno es verdad que vénix tuvo el día ayer lo tiene hoy ya tiene que acabar por favor ya el tema de tener el día clean ya empieza ya empieza a ver esto no pero bueno ahí vemos la ronda 6 la partida número 6 el día de hoy clean que ganas tengo de que arranque que ganas tengo de que algún dúo español llegue a el late como por ejemplo ha llegado riux antes pero que lleguen los dos porque es verdad que al final si se queda uno de los dos ahí colgado en el late es mucho más complicado no sí un poquito que llegue llegue uno de los dos dúos entero y que yo quiero ver una victoria española marquillo riux o giants lolito con giant sisma por favor si gana iba a hacer alguna pequeña apuesta no pero si gana un dúo español deberíamos aquí celebrarlo por todo lo alto por favor madre mía clean poco de representación la verdad es que sería espectacular yo creo que nivel tenemos de sobra tengo ganas de verlos es verdad que en la partida anterior por ejemplo en el caso de mark y riux no han tenido su fortuna en la zona de aeródromo es verdad que y así que ha aguantado hasta el final y vamos a ver qué ocurre no arranca ya la partida clín que ganas vamos a ello vamos a ver si mark y no se nos resbala por favor si vamos a ver qué pasa que un mark y que no se resbale ahí con la nieve que todavía sigue presente en el mapa vamos a ver que arranca ya la partida vemos ya hay jugadores lanzándose vemos el autobús sobrevolando la isla vemos el volcán ahí de fondo qué opinas de la temporada 8 clín no te he preguntado pero qué te parece te gusta está guay está guay pero yo me esperaba me esperaba un poco más de cambio en el mapa no un algo más radical el mapa entero cambiado quería yo pero bueno poco a poco no está mal no está mal poco a poco vamos a ver ahí a kingstar veamos a kingstar y a hunter veamos a cero y a vinix que van a caer en la zona parece cero y vinix que repiten lo mismo todas las partidas cae cero arriba y vinix en las casas de abajo la zona de los pueblo bárbaro no veíamos también en la imagen anterior veamos ahí a lolito ahí arriba pero bueno vamos a ver ahora qué pasa vemos ahí a aspe y a animal el dúo que ha ganado la partida anterior y vamos a ver qué tal rinden y ese ese a la delta para aguas dorado qué será clean qué será visto he visto cosillas en twitter he visto cosillas en twitter de esos paraguas que gustan cosas que gustan que gustan bastante no pero bueno ahí vemos vemos a animal aspecto aspecto que le baja la vida eh qué ha pasado con aspect no sabemos qué ha pasado con aspect nos cambia directamente a poe y a vivir que están aquí en parque en parque placentero están ahí farmeando un poquito y consiguiendo un poquito de luz tres dúos en parque vemos ojo que este estos tres dúos en parque cuidadito que se pueden enfrentar cuidado que se pueden ver de momento están muy tranquilos la partida ha empezado de una manera muy muy tranquila vemos ahí a crisis lama bueno en la zona de ciudad comercio y nikov también está por ahí nikov y airwax que están todo el rato disputándose ciudad comercio con rizart y gris y llama veremos si si pelean si se van veremos veremos antes y pelearon y ganaron los chicos de solari a ver ahora qué deciden hacer depende un poco del loot también si si tienes escopeta si no que escopeta tienes así que vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué pasa clean vamos a ver qué pasa lo vamos a ver de un momento a otro vemos que crisis lama está también muy muy cerquita ir de su compañero duo japonés en el día de hoy mucha representación internacional en esta y em de katowice que la verdad es que nos está dejando momentos espectaculares y un nivel increíble y vemos que mientras tanto airwax nikov están en una casa y nos cambian directamente la acción clean ojo los brasileños que se encuentran con con el dúo de prism más güey y texi vemos que buscan la pelea los brasileños van a muerte van a tope si les quieren matar van a por ellos vamos a ver qué pasa bueno lapa en mano intentaba lanzar una lapa vamos a ver el story que va avanzando poco a poco ojo que tiene ahí el dúo muy cerca y no se lo está pensando el dúo brasileño muy agresivo sí sí van con escudo escopeta y vemos que el dúo de abajo no tiene no tiene escudo como en el momento en el que se den cuenta van a ir todavía más bestia por ellos vamos a ver lo que ocurre de momento se empieza a construir coge un poquito a la altura vemos que se está pegando jam se acaba con poverty cuidadito esto en la feed porque poverty eran los jugadores que estaba aguantando hasta el final en todas las partidas prácticamente vemos a madsen también que está haciendo su función estamos leyendo un poco la feed y mientras tanto ojo que le puede disparar ojo ahí texi que cae texi que cae history que ha acabado con él madre mía el dúo de prince el dúo de prince texi y más way que les está pasando de hecho creo que iban últimos y se van a mantener últimos con esta partida no están encontrando su forma no están encontrando su juego no están encontrando su juego y vemos a jules mientras tanto que está en la zona en la zona helada mientras tanto vemos ahí a jules con m11 van avanzando tiene una grieta una grieta y unas de una doble pistola no necesita más este jugador y sigue se están pegando aquí en este parking ojo me es que coge la el geyser y se va no quiere no quiere saber nada de esta pelea geyser y imagine que le disparan desde abajo me dice que se va se va se va se va no quiere no quiere problemas no quiere problemas mí no quiere ningún tipo de enfrentamiento vemos a más y muy cerca vemos a que ese también ahora van a estar tranquilos van a poder farmear más materiales no sabemos cuántos materiales tienen pero bueno lo veremos de un momento a otro y clean ojo aquí que se están construyendo muy 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 agresivo rizar y cuidado que riza le ha hecho daño en esa riza y agresía llama que finalmente se van de retail y bueno se van para no tener pelea pero se los han encontrado de camino vamos a ver qué pasa con este dúo de momento riza la colocada y una lapa se baja va a intentar conseguir bueno es un poquito de daño ojo que se está se están pegando de una manera muy agresiva ojo riza que ahora mismo está solo porque ha caído su compañero cuidadito el evento en el escopetazo van a por él y acaban ahí acaban con él este dúo australiano clean los jugadores de renegade un poco dando la sorpresa dando la sorpresa mientras tanto para sorpresa esto no es una sorpresa la que es ver a aydan y enigmers en pisos picados clean ojo que acaba de caer ares con un cuad en su cara madre mía vaya vaya nivel de conducción de ares de momento vemos a aydan que va subiendo poco a poco arriba quiere coger un poquito la altura vemos que ares quiere coger la tiene quiere coger la altura también pero mientras tanto fact fox está haciendo su función y está castigando a ares ares que acaba de gastar todo el material que tenía ahora mismo subiendo subiendo ese edificio aydan abajo tranquilo no sabemos dónde está enigmers si no sabemos enigmers ha caído o no ha caído no lo sabemos pero si si no ha caído están bastante no sigue vivo y enigmers están separados aydan tiene que tener mucho cuidado ahora mismo están separados ahí vemos a enigmers siguen en pisos picados pero bueno enigmers poco a poco se va acercando un poquito donde está aydan están en edificios distintos y cuidadito que ahora ares se va a pegar con enigmers de un momento a otro vamos a ver cómo lo gestiona esto enigmers enigmers cuidado con ese francotirador pesado que se puede colar en el en el cubo de ares hacerle l2 y ya estaría vamos a ver qué pasa madre mía que escopetazo le ha metido m11 madre mía que escopetazo le ha metido ojo se la puede llevar se la lleva se la acaba de llevar bien jugado m11 bien jugado no ojo ojo no guard que cae enigmers que sigue vivo y dan también al final final han peleado al final han peleado se la llevado smith que acaba con history el jugador brasileño vemos a mark y riu que siguen vivos vemos a mark y riu que siguen vivos vamos a ver si lolito isma también siguen vivos ya ahí les tenemos siguen también vivos todavía muchos duos bueno pues vivos en el mapa vemos también como dimo y bisel también siguen vivos vemos también a varios jugadores franceses también así que bueno vamos a ver qué pasa clean de momento granada pestosa para intentar hacer un poquito de chip damage smith que está solo está en pelea contra fa que parece que también está solo ha habido un tradeo aquí de kills estas peleas que que te matan al compañero tú matas al compañero y os quedáis solos que no interesa no interesan a nadie pero bueno parece que la van a intentar terminar la pelea que le va a pushear a fa ojo las ganadas pestosas y no le quedan pero con una más le mataba yo creo cuidadito ahí smith smith agresivo quiere conseguir la baja vamos a ver si consigue la edición sorpresa clean madre mía qué sorpresita y no estamos en navidad clean madre mía mucho cuidado mucho cuidado vemos a los jugadores de navi que van van a hacer la del quad el típico truquito el típico truquito para rotar rápido con el quad utilizando el impulso vemos a los jugadores de navy que poco a poco van a avanzar a pisos para tener que cruzar pisos picados un cuidadito cuidadito que van a coger no pensado yo que iban a coger dos quizá dos quads para ir cada uno en uno pero no coffee beehive cuidadito que están ahora mismo siendo castigados por la tormenta clean si bueno veíamos a coffee que llevaba vendas ojo a los jugadores de renegades que que coge no trabaja ojo a los jugadores australianos de tener tres o cuatro ya sí 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 la representación de oceanía vemos a bowman fijaos ahí ahí está para hacer el truquito otra vez van a rotar ahí con el cual fijaos lo arriba que han conseguido llegar pero ahora le están espameando hay que se mueren los dos hay que se mueren los dos vale mía vale mía vale mía que liada ningmers ha cazado al pichón sí pero una pena que no les ha dado la no le ha dado la baja ningmers ha salido como como que se han muerto de caída y ya está qué pena eso es porque yo creo que nimes disparaba el quad si pero disparaba ellos no claro al romper el quad debería de contarle a la eliminación pero pero bueno en este caso no se lo ha dado vamos a ver clean de momento parece que poach y vivid están aquí en la zona de socavón tiene muy cerquita a eric y motor los jugadores de fanatic fijaos hay motor que hablamos antes de él ahí está cuidado que se puede enfrentar contra poach de un momento a otro de momento poach decide alejarse no quiere saber nada y de momento tranquilo poach sí parece que está solo si vivid cayó sí alguna decisión la de irse no 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 puesto una pelea dos contra uno ojo mitro y cuna aquí contra contra nero y tayovski cuidado tayovski que sabemos muchos que te gusta el el cañón pero no lo cojas por favor madre mía tayovski vaya troleada ayer en solos madre mía parece que mitro y cuna se van a pegar con tayovski se van a pegar contra él con ellos ojo que ahí con la verdad esa persona está haciendo mucho daño están castigando bastante no sabe que cuna también va a avanzar ojo que está recibiendo mucho daño ahora mismo mitro cuidadito con mitro va a rodear y se ha bajado media vida solo nero y tayovski que están ahí aguantando y ocultos que va a pasar aquí pueden pasar a dos cosas que mitro y cuna aborte en misión o que vayan para adentro y conociendo a mitro y a cuna van a ir para adentro para adentro vamos a ver mitro y cuna vamos a ver si va a intentar forzar de momento tayovski y nero están aguantando ojo y se van a pegar ahora mismo se van a pegar saben que están ahí van a intentar la edición rápida no clean sí siempre veíamos a cuna ayer en solos haciendo estas jugadas pillando los edits vemos que lo quiere repetir tayovski y nero que están en el mismo cubo un poco manteniendo la postura madre mía es que se nota la experiencia se nota la experiencia de cuna y mitro madre mía que bien lo han hecho que bien lo ha hecho este dúo que consigue dos bajas y nos cambian rápidamente a lil jay a cero los jugadores chinos están muy cerquita de fanbomb y de nath hill ahora es de face experimentados también y mientras tanto están bueno pues esperando a ver si se van a pegar con los jugadores chinos o tranquilos si están en zona no tienen mucho material fanbomb y y nate la verdad deberían de de buscar o la pelea o de buscar rotar a por material pero no están en la mejor posición ahora mismo así que también está un poquito más abajo un nivel más abajo de construcción vamos a ver de momento lil jay y cero que decían decían alejarse veremos ahí vemos hay una granada prestosa cuidado que sin que puede sufrir madre mía qué daño hace esto clean si sin que está solo significa que que ha habido pelea en en el early con con mark y rius probablemente en el aeródromo es probable que ha habido pelea de momento le vemos ojo ahí animal y aspect cuidadito que le están recibiendo mucho daño y cofi airwax cuidadito este pvp ojo este duelo que van a hacer que van a hacer nikof ahora cuidado que llegan a cif party nikof y airwax que se tienen que juntar antes de seguir la pelea se tienen que juntar están muy alejados airwax balanzando las apestosas va intentando o ahí está acaba con animal de momento aspect que está aguantando animal que cae y con las ganas apestosas poco a poco fijaos el daño que le hace remata a animal bien jugado airwax y nikof que de momento yo creo que van a ir a por el que quedaron si deberían de pujar aunque igual igual toman la decisión de no hacerlo por la cif party pero si tiene un explosivo todavía ahí la llevas que daño recibió hasta qué buen escopetazo de airwax a 76 de vida aspect y nikof que le puse a no airwax que le sigue puseando que debería estar cogiendo otro ángulo la misma airwax está recibiendo daño de su propia granada apestosa cuidadito las granadas apestosas que la que las carga el diablo de momento vemos allá en ikof con cero bajas airwax con una baja está jugando muy bien este dúo esperamos mucho de ellos en esta partida vamos a ver si consiguen llegar al late con garantías y nos cambian directamente al dúo chino si les vemos si tienen el airwax con suerte les ha salido el lanzacohetes no que le estamos viendo muy poco al lanzacohetes con el cambio que le hicieron hace poquito mira efectivamente le ha salido lanzacohetes lo tenía en la mano un muy buen arma no al final tanto para jugar por abajo como para jugar por arriba si vemos a los jugadores de virtus pro de nuevo arriba se las van a ver con ese lanzacohetes vamos a ver qué pasa con lil j que decide colocar ahí bueno unos petardos va colocando y unos cohetitos molestando de momento este dúo que no tiene ninguna baja vemos a savia zay muy cerquita de es venos y de andisa vamos a ver qué pasa con es venos y andisa que de momento tampoco es que han destacado en exceso es venos en esta competición de katowice no está en su mejor momento veíamos veíamos al principio como tenían pico polar gratis para ellos dos y lo estaban aprovechando de de hecho es venos y andisa que estaban estaban altos en la tabla al principio isma y lolito que siguen vivos vamos ahí isma y lolito que siguen vivos me gusta y esperanza y esperanza y está vamos ahí vamos a ir parándonos clean vamos preparándonos estar increíble una victoria de royal no vamos no vamos a agafar vamos a hablar de otros jugadores por ejemplo de vialinen cuidadito de vialinen que se está pegando con lil jay con cero cuidadito aquí vamos a ver cero acaba con vialinen y muy bien jugado el dúo chino eh si se la llevan se la llevan sin sufrir demasiado o sea wind walker wind walker está arriba van a ir los dos a por él ahí está lanza lanza cohetes recibiendo mucho daño espameando a muerte los jugadores chinos que dentro de la trampa se la puede comer ojo ahí madre mía que bien lo ha hecho que bien lo ha hecho se han apoyado muy bien el dúo han jugado en equipo y se han llevado dos bajas clean si si muy difícil responder un dos contra uno cuando te lo hacen también desde varios ángulos podría haber entrado esa trampa pero supongo que se la habrían esperado así que muy limpio no ese dos dos a cero para para los jugadores chinos vemos ahí a x8 y a racero ahí abajo vemos a dimo y bisel que se han puesto una hoguerita se están tomando algo ahí tranquilamente vemos a vato y a esquite vemos también que están muy cerca madre mía todos jugadores top mundiales clean espectacular increíble increíble que gusto de ver a todos estos jugadores juntos por fin compitiendo vamos a ver cómo se cómo se desarrolla nada me gustaría más que que ver a un europeo sería espectacular que un dúo europeo ganase esta competición de duos de katowice de momento vemos aquí a vinic se hace creo que están rindiendo a un nivel espectacular y están primeros en la clasificación quizás se pueden pegar con mitro y cuna de momento no se han metido en una pelea están aguantando están cerca el uno del otro eso sí pero vamos a ver qué hacen qué espectáculo que espectáculo sería ver este enfrentamiento mitro y cuna contra los jugadores de tsm rios y mark y tenemos aquí apoyados en la ladera bien 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 rios y mark aguantando cuidadito que vinics quiere rascar cuidadito que vinics quiere rascar ahí un poquito de daño con esa bueno ese revólver con mira te gusta el revólver con mira está bien quita bastante si apuntas a la cabeza quitas 84 así que está bien si tienes puntería pero pero llevaría siempre por encima un especial asunto ya msa y de ssk de nuevo en el high ground como lo hacen por favor madre mía que está pasando clean que está pasando con jambside y sk ojo ahí sk y jambside de momento tienen la del high ground como comentabas están aguantando fijaos ahí el loot que tenían te dan un fusil te dan una escopeta y un subfusil y el resto minis hablábamos del lanzacohetes que les podía molestar pero es que ellos también tienen un lanzacohetes vamos a ver qué uso le dan a esos seis cohetes aquí lo tenemos nos cambia la cámara vinics y acero y atlantis bueno mitro y cuna disculpad los jugadores de atlantis que están muy cerquita de vinics y cero ya se han visualizado ya saben que están ahí vamos a ver si van a por ellos o no de momento los jugadores de rng que deciden escapar a esos australianos y cuidado con motor y eric que pueden pueden avanzar cerquita de vinics y c creo y no utilizan todos en el jump pad ese ese yambad que lo ha usado medio lobby así que ha estado cerca ese enfrentamiento con una mitro contra vinics y cero pero pero no ha podido ser me gustó mucho algo que hizo un jugador ayer con los jump pad no que fue útil reutilizó uno de los jump pad y lanzó una dinamita entonces utilizó el jump pad y la dinamita acabó con el jump pad no yo creo que es algo que me encantó y que no estamos viendo y que en este caso por ejemplo hubiese hecho una faena a bien y se hace creo que hizo una jugada y de genio de genio una genialidad hubiera molado que lo hubieran hecho en esta también y esos tres dos que han utilizado el jump pad se hubieran quedado un poco con las manos en la cara se hubieran tenido que pegar probablemente si hubiese cambiado bastante fijaos los pequeños detalles en forma en los pequeños detalles que pueden marcar una partida de ventos a probó y a tux que también están subiendo creepa y bojer con una baja cada uno empezamos a ver el storm surge no que empieza empieza a señalar no a quien va a hacer daño vamos a ver qué pasa fijaos ahí fanbo me está recibiendo mucho daño una nada prestosa cuidado que está muy tocado de vida cuidadito que está muy tocado de viva y fanbo puede caer eh acaba de morir rius acaba de caer rius ah qué pena qué pena que rius haya caído vamos a ver si mark y también sigue vivo o por el contrario también ha caído y no nos hemos dado cuenta vamos a ver hay muchos jugadores hay muchos jugadores y mark y mira ahí está al lado de x8 al lado de x8 está mark y empiezan a caer los rayos ojo a caer los rayos ahí están ojo los rayos de momento claude y mid que siguen vivos los dos están espameando con un lanzagranadas de momento está lanzando ahí disparando mid disparando con un fusil de asalto gris pero que es muy efectivo después de esta temporada si el cambio que le han hecho al al fusil de asalto le ha dejado muy buen lugar y siguen cayendo rayos siguen cayendo esos rayitos clean siguen cayendo esos rayos donde los abates cae vemos a los lito abajo a la derecha ojo lito ojo lito isma cuidadito que están haciendo mucho daño con una minigun parecía si no sabemos si lito isma están siendo afectados por el storm surge esperemos que no pero pero ahí están ahí están siguen vivos vemos ahí a airwax veamos también a ese guy y jamsay nos comentan por el interna que siguen vivos lolito es más y que vamos a tener un ojo puestos en nuestro dúo español vemos ahí abato también que está haciendo las suyas vamos a ver a claude ojo hay mith y claude que están ahí aguantando fijaos ahí como dispara ojo acaban con él y le revientan acaban de reventar ahí acaban de reventar a un jugador mith y claude que estaba en el aire ojo vaya cazada vaya cazada 15 ahora mismo que ha asomado cuando no tenía que asomar vamos a claudia me dicen muy buena posición ha sido muy bien qué daño ha recibido claude ahora sí 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 se ha precipitado se ha partido los tobillos con ese ruseo con madera un poco arriesgado se los ha partido vemos a sky que también sigue haciendo las suyas consiguiendo algunas bajas vemos también a bisel que está muy cerquita de claudia y de mid aguantando bisel jugador norteamericano vamos también a cegro y vinix qué pasa con este dúo que también está ahí cegro y vinix que siguen ahí abajo isma y lolito eh ojo eh muy cerca de denigof y airwax ojo ojo isma y lolito eh vamos a ver qué pasa de momento estamos en quedan 41 jugadores 25 dúos así que estamos ya en la mitad de los dúos que quedan con vida mark y nos comentan también que acaba de morir así que vamos a ver qué pasa con el dúo español lolito e isma mark y no sabemos si ha conseguido alguna baja que haya que haga que puntúe pero cuidado que lolito está muy toca de vida eh sí sí lolito está tocado parece que no tienen escudo de repuesto así que tienen que matar tienen que matar en estas últimas rotaciones para para poder hacer algo vemos que utilizan una grieta portátil ahí arriba motor que se queda solo motor que se queda solo vemos mientras tanto a power power que va a utilizar la la el jump pad va a utilizar el jump pad para coger ahí a un poquito de altura vemos a hall también consiguiendo un poquito de posición madre mía cuántos jugadores hay y cuidadito la tormenta lo que está haciendo clean la tormenta que suele ser eh la mvp de las partidas eh volvemos a lolito casi en el high ground ojo lolito e isma que pueden tener el high ground de momento están aguantando como gladiadores aguantando clean están aguantando tienen que matar tienen que tienen que eliminar gente y curarse y pillar esa movilidad que les hace falta vamos a que hace power ahora cuidado que la tormenta le puede apretar ojo que le está rascando un poquito la tormenta vamos a ver que va avanzando poco a poco tiene el high ground ahora mismo power tiene el high ground está construyendo en metal sigue avanzando poco a poco y nos cambian a vinix nos cambian a vinix que tiene cero bajas sé que no tiene una baja ojo a que onda que acaba de tomo a matar a lolito eh tomo ha matado a lolito ha acabado con él eliminación de tomo y vamos a ver si isma sigue vivo o no estoy intentando localizar a isma pero no le veo eh vamos a ver que pasa con isma si sigue vivo o no de momento vemos a cero y a vinix que estos dos siguen siguen vivo y están rotando muy bien están jugando de una manera muy inteligente eh si si están rotando juntos están rotando poco a poco los dos pendientes de quien tienen cerca buscando ese edith vamos a ver si ojo ojo ese escopitazo que le cae a vinix madre mía que escopitazo veíamos a power por ahí arriba vemos al duo australiano de rng a yis y vemos a isma vivo en el mid ground isma que sigue vivo vamos isma isma que ha tenido que matar porque se ha curado vamos isma estás aguantando sí señor tienes muy cerca power ojo con isma que está aguantando como un crack ojo cuidado de que le tiene vamos a ver jordan y y yis y los jugadores australianos que están ahí arriba siete bajas para yis y yis y está haciendo una partida espectacular que barbaridad vemos que intenta coger un poquito de posición vamos a ver a is rose a mía que está muy cerca todavía sigue vivo isma sigue vivo isma vamos a ver qué ocurre a tener que bajarse está pegando recibe mucho años isma que daba yo a lecito mucho año isma y no dice el que se lleva a isma es el que acaba con isma aún así creo que ha conseguido un 10 y es que con un par de bajas seguramente así que casi siguen subiendo seguimos subiendo seguimos avanzando Pasito a pasito Vemos también que se están pegando el dúo australiano Que está cogiendo una posición espectacular Sí, sí, tienen el high ground, tienen 7 bajas Tienen buenas armas, tienen todavía repuesto de escudos Muy bien lo tienen estos dos jugadores Para llevarse la partida ahora mismo Ojo, ojo estos dos jugadores que de momento están haciendo de las suyas Y ojo también Power, eh Power también está consiguiendo alguna baja Y Bissell está consiguiendo alguna baja Y Zekrow que sigue todavía Otra vez este de jugador, Bissell Minix que cae Y se queda Zekrow solo De momento, Minix cae Zekrow contra Jeezy Zekrow contra Jeezy contra Jordan Jeezy y Jordan contra Zekrow Vamos a ver cómo lo hacen Tienen que tener mucha paciencia Tienen que saber gestionar muy bien los momentos Y tomar la mejor decisión, Clint Mira, como Zekrow se haga este 1 contra 2 y gane la partida El pico de su carrera ahora mismo Vemos que tiene lanzacohetes Con 13 cohetes Si alguien puede sacarse una partida así Este es Zekrow, jugador de TSM Zekrow que se va para arriba Les ha cogido la altura Zekrow que les ha cogido la altura Ojo, Zekrow que les ha cogido la altura Vamos a ver cómo lo hace Cuidadito que ya vuelve a... V9 y se la lleva Está muy complicado, Clint La épica de Zekrow no ha sido posible Menudo escopetazo que le ha metido Jeezy Sí, 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 sí Jeezy que se lleva 8 bajas El jugador australiano 8 bajas, más de 100 puntos Saca el dúo australiano con esta partida Qué barbaridad El dúo australiano que nadie contaba con él Y se han llevado esta partida de una manera muy, muy buena Están ahora mismo, yo creo que en shock ¿No? Están diciendo Madre mía, hemos ganado No se lo creen, no se lo creen Hemos ganado una partida aquí En Polonia En la Katowice De Fortnite Torneo internacional Clean Increíble, increíble No se lo creen Están que no se lo creen, ¿eh? Están que no se lo creen Ahora mismo están en shock Les escucharemos de un momento a otro En cuanto tengamos la entrevista Pero bueno, como has visto la partida Antes de empezar a analizar la partida Los jugadores españoles Ojo, poco a poco, ¿eh? Estamos subiendo Cada vez, cada vez Llegamos a más late Y más profundo todavía en el late Y matando Veíamos a Isma Así que muy bien, muy bien Poco a poco Y además parece que rendimos mejor en dúos ¿No? Los dúos españoles Parece que rendimos mejor que en solo ayer, ¿no? Sí, sí No era muy difícil También te lo voy a decir Pero ahí está, ahí está Bueno, vamos a ver En cuanto nos coloquen la clasificación Hemos visto que Isma tenía un top 8 Hemos visto que Marge también ha aguantado Hasta, bueno, hasta una parte del final No sabemos en qué top habrá quedado Luego lo revisaremos Pero sí que es verdad que el dúo Isma-Lolito Seguramente hayan avanzado Algunas posiciones Y quizá se puedan colocar en un top 25 Que ya es la mitad de la tabla, ¿eh? Sí, sí Les veíamos top 30 y poquito Pero habrán avanzado a top 20 y poco Poco a poco Vamos subiendo, vamos subiendo Poco a poco Pasito a pasito Los jugadores españoles están destacando ¿Y qué destacarán en esta partida? Ha sido frenética Ha tenido momentos muy emocionantes ¿Y cómo lo has visto al final? Muy bien La verdad es que ha sido un poco Una partida bastante clara, ¿no? Que los jugadores de Renegades Han mantenido el high ground Y lo han hecho perfecto Vamos a ver Vamos a ver qué nos cuentan, ¿no? Con la entrevista Vamos a ver qué nos cuentan Un increíble rendimiento en la partida ¿Es Jordan riding your coattails right now o qué? Ocho eliminaciones que se llevaba Gis Es IGL Así que hace mucho trabajo Como detrás de las escenas Sí Ustedes están funcionando brilliantly Pregúntanos en el final del juego Pregúntanos en el actual juego ¿Cómo te sientes, no? ¿Cómo te sientes jugando y compitiendo aquí? Hemos cambiado nuestro spot Y Jesse se volvió Básicamente Jordan, ese jugador de la izquierda Dice que está siguiendo a Gis A Gis La está siguiendo bastante Apoyando, ayudando Y que bueno Se ha llevado la victoria ¿Qué van a hacer ahora? Le preguntan Bueno, pues Partida a partida, ¿no? Partida a partida Un viejo tópico Pasito a pasito Vamos a ver cómo se colocan en la tabla Con esta partida Sí, están matando ahora mismo Son súper consistentes Y, sí, están jugando muy bien Muy consistentes Dice, ustedes también Tengan ciertas puntos muy serios Sí, también Un gran puntos de victoria en el año 6 Un gran puntos de eliminación Deben ser muy contentos Deben estar muy contentos Debería que el día de un momento Pero no esperas Debería a venir mañana también Sí, por cierto Hacen un mal de problemas Pero es un buen relío Sí, básicamente lo que le comentaba, que bueno, tenéis muchas ganas también de seguir participando mañana y de ver el rendimiento que tenéis mañana. Habéis ganado una partida y le comenta también ahí Gizzy, que ha sido un alivio al final que hayan ganado una partida. Y vamos a ver, ahí lo vemos. Ojo, ojo Europa. Vemos a Jams y SK segundos. Vemos a Binx y Zekro, que todavía siguen ahí arriba. Casi 100 puntos de diferencia ya con el segundo puesto. Una barbaridad, Clint. Vemos a Zaydi y Sav en tercera posición. Tomo y Item en cuarta posición. Y Kripa y Boyer, que se meten en un top 5. Siguen subiendo, siguen subiendo. Bueno, y los que bajan son los jugadores norteamericanos. Vemos a Asp y Animal en sexta posición. Dimo y Beasel, que suben un poquito con esa buena posición de Beasel. Bilex y Kinsel, que si te fijas, Bilex y Kinsel no les vemos durante la partida, pero siempre están ahí. Están en un top 10. Sí, 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 se mantienen ahí todo el rato. Vemos también a los jugadores de Solaria, Hunter y a Kinstar en posición número 11. Sky y Vato en posición número 12. Y luego vemos a Atlantis y a Mitro. Vemos a Kofi y Beehive. O sea, mucho europeo, ¿no? Es decir, desde el top 10 hasta el top 20 está lleno de europeos. Sí, sí, desde el top 4 hasta el top 20. Sí, sí, prácticamente. Sí, sí, desde el top 4 hasta el top 20. Lleno de europeos. Vemos a Razzero y a X8 en el puesto 24. Y no veíamos a Lolito Isma en ese top 25. Así que quizá están en un top 28, puesto 28, puesto 29. Yo creo que suben del 30. Me atrevo a decir. Yo creo que también, poco a poco. Veíamos ahí a los jugadores de Renegades que estaban en el top 23, si no me equivoco. Ojo, eh. Han subido también, poco a poco. Hombre, al final, durante toda la partida, durante toda la retransmisión, durante todo el día de hoy, no les hemos visto en exceso a los jugadores de Renegades. Sí. Pero sí que es verdad que, bueno, han rendido muy bien esta partida. Ha hecho que subieran al puesto número 23. Vamos a ver si van a poder seguir compitiendo a este nivel y van avanzando un poquito posiciones. Pero bueno, como comentábamos un poquito el tema de la partida, ¿no? Nos ha dejado momentos muy buenos, nos ha dejado mucha emoción. Y a falta de la última partida, ¿te atreverías a decir que Zekro y Binnings tienen ya un colchón suficiente como para decir, bueno, aseguramos posición, conseguimos alguna contra kill y nos vale? Yo creo que sí, ¿no? Van sobradísimos. O sea, pueden ganar ya perfectamente. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, nosotros hacemos una pequeña pausa y volvemos en los instantes con la última partida del día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!